Queridos compatriotas, Contribuyamos cada uno con nuestro propio esfuerzo desde el lugar en el que nos ha colocado el destino. En esta noble y sagrada tarea que es forjar un futuro patrio promesor, como dijo que somos del Perú, ya sea procedente de la costa, de la sierra o de la selva, y que aquí vivimos en caos del Japón o de visita temporal en este importante país que tiene una multiplicidad y vínculo de amistad con el Perú. Por el bien de nosotros mismos y de nuestra patria, evitemos a las vencidas que solo afectan negativamente la tecnología, recordando que todos somos hermanos por unirnos a la historia, un espacio geográfico y una cultura común, y por la raza también, que es la mestiza, con la que debemos sentirnos orgullosos. Y habitamos siempre con honra que prácticamente todos peruanos, unos más y otros menos, somos herederos de quienes construyeron Chalichán y Pachucucho. Señores, actualmente, tenemos el trabajo eficiente que vienen realizando los consulados, y desde que yo estoy aquí, me he empeñado en que los servicios consulares sean de la máxima impresión para todos ustedes. La embajada se ha propuesto lograr una mejor inserción de la colectividad peruana acá en Japón. Y queremos que esto se realice de la mejor forma, y estamos trabajando con las autoridades de conferencias para lograr algunos acuerdos en materia de educación, cultura y seguridad social. En todo ello, señores, les deseo a todos una feliz espiritual patria. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva!